Reguladora de carga en caja individual, nuevo modelo de SolarTec SRXU10 de 10A, automática de 12V o 24V, 10A de consumo. Estado de batería a través de 3 LED, estado de carga, ingreso de paneles solares y batería. Ahora, incluye en su lateral conexión para carga de dispositivos USB, puede cargar su tablet, iPad, teléfono celular o cualquier dispositivo por conexión USB para carga. Es necesario para eso que se encuentre conectado al banco de batería. También incluye selector de tipo de batería. Nuevas borneras, soportan cables de mayor milimetraje de conexión. Nueva reguladora SolarTec para paneles solares. De 10A. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!